Música Bienvenidos a todos chicos y chicas a un nuevo episodio de ¿Quién quiere ser millonario en CSGO? Y hoy os traigo un invitado que me lo habéis pedido No sé cuantas veces Por todos los comentarios, párfados Amigo argentino, ¿qué tal? ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Vamos a ponernos a prueba A ver si estudié para el colegio Vamos a ver, yo tengo miedo Por muchas razones La primera que este vídeo llega a los 10 minutos Farfa, por favor, acierta unas cuantas, ¿vale? Que si no, no, no cobro Necesito dinero Y la segunda es que a lo mejor va de despistado Y ya ves demasiadas veces llegó Así que, Farfa, ¿tú estás confiado? ¿Tú hasta qué preguntas crees que vas a llegar? Si vos me dijiste que me las pusiste, tipo Si jugabas al juego, tenés que saberlo ¿Ok? Sí, las actualizaciones Entonces, no te voy a fallar, no te voy a fallar Vale, ¿hasta qué preguntas crees que vas a llegar? Más o menos ¿Cuántas son? ¿15? Hasta la 15 No, no sé, hasta la 10, hasta la 12 No tengo ni idea ¿Tú te quieres asegurar, Karambit Doppler? Como siempre, repito a todos los premios Si llega la quinta pregunta Son más de 100 dólares que su Flipkite Doppler A la decima, Karambit Doppler 300 dólares Y la última es la maravillosa Dragon Lore A la pregunta número 15 ¿Tienes tres comodines, Farfa? Espero que lo utilices tarde Ya que alguno de vosotros sabrá cuáles son Así que, ¿estás preparado? Sí Primera pregunta, Farfa 2 ¿Quién ha ganado la última Major? A Astralis, B Vistus Pro No C, N, C, D, Face Farfa, no me falles, por favor Voy a tener que usar el comodín De Twitter No, no Es que competitivo no sé nada, Black No, no, no No me jodas, pero Estamos de serio Casi hace una semana, dos Bueno, Black, yo no juego al Counter Estoy Juego una vez a la semana, ¿entendés? No estoy muy enterado de la Major Vale, pues ¿Cómo dí el público, entonces? Sí Ahí pregunto, Dios mío Yo dije, ojalá no le pregunte nada De tema de jugadores profesionales competitivos Porque no estoy enterado de nada Uy, macho Dale, dale La siguiente está Otra competitiva En la número 8 Sí, sí, hay una en la número 8 Venga, va Necesito que me... No, no, no Tienes que poner la pregunta con la respuesta Ya está Ok, listo Excelente, entonces Es que, en serio Es que... Me llegué a preguntar algo De... Del competitivo Me va a destrozar Me va a hacer mierda De esta Major, no sé Sé que el anterior fue Astralis, me parece ¿Me equivoco o no? Eh... No, tienes razón El anterior fue Astralis Vamos a ver lo que vota Porque también hay mucho de Minecraft En tu público Hay mucho de todo Es mucho de todo en general Y lo último que hice fue... Fue el... Watch ese de Minecraft Así que... Sí... Ya, ya está apotando, eh Ya estoy viendo la respuesta, eh Me parece... Voy a esperar unos 5 minutitos más Bueno, sí, 5 Qué polla Es un minuto y da gracia Bueno, bueno, bueno Es verdad Yo si quieres decir la respuesta Dila Astralis ¿La marcamos? Sí Mándale mecha Vale Farfa ¡Correcto! Te tengo que dar la enhorabuena Te tengo que dar la enhorabuena Eres el primer invitado que hagas a un comodín De la primera pregunta Nadie antes lo había hecho Sí, sí, la enhorabuena de pilotudo Eso no te lo quita a nadie, Farfa Eso no te lo quita a nadie Vamos a la siguiente pregunta Vas a correr un tupido velo Espero que hayas jugado algo a CSGO últimamente ¿Qué mapa de 2 vs 2 ha cambiado de bomba en las últimas actualizaciones? A, Vertigo B, Mirage C, Inferno D, Dust Como sabéis hay mapa de 2 para 2 Y uno de estos mapas tenía la bomba de B, ¿vale? Y la cambiaron a la de A ¿Qué mapa es? Ahora estoy pensando Me juega bastante que me estés preguntando cosas de actualizaciones recientes Porque es como que nunca actualizan el juego Y ahora es como que lanzan actualizaciones menores Hace poco han metido un mapa Sí Que es, creo que es Vertigo el mapa que metieron El mapa que metieron, guardan Lo estoy diciendo Ajá Y hay un mapa Que la han cambiado de bomba No te voy a decir más ¿Cuál es tu respuesta? Blackman, me estás poniendo difícil Creo que voy a hacer una llamada O la de 50-50 mejor Hacerme un comedín de 50-50 No, Farfa Confía, confía en tu instinto Confía en tu instinto Y más bien en qué me da Mi instinto dice que es Vertigo Porque es un mapa nuevo Y capaz lo tienen que arreglar Así que No es Vertigo Si teníamos acá Me la juegas Me la juegas, Farfa Y correcto, Farfa Correcto, correcto Por mera lógica ¿Por qué iban a cambiar la bomba? Aparte, 2-2 no está En 2 vs 2 tampoco Claro Ni Mirage Te he puesto mapa troll encima O sea, madre de la amor hermoso ¿Cómo vas de matemáticas? Bien Si es de economía Te la puedo hacer Estoy seguro Uy Si compras 2 flashes Un humo Y el chaleco sin casco ¿Cuánto te has gastado, Farfa? A, 1250 B, 1350 D, 1450 Y D, 1550 Ok, a ver Y por cierto Aquí un primer paréntesis Lo siento mucho en el vídeo Goncho No se equivocamos los dos Tanto él como yo Lo siento mucho Ya está Es que la cagué muchísimo Goncho dijo una respuesta Que estaba mal Y yo se la di un poco buena O sea Venga, Farfa 400, el humo 700 Y el chaleco sin casco 650 Así que 1350 ¿La marcamos? ¿Con confianza? Sí Correcto, Farfa Correcto, correcto Correcto Bueno, Farfa Y la de Goncho Metida de pata Pero bueno Bueno, nadie se dio cuenta Solo el 50 millones de personajes Me lo pusieron Farfa Siguiente pregunta Tocho Vamos Hace poco ha salido una nueva caja ¿Lo sabías? Sí Esa estoy enterada ¿Cómo se llama? La Prisma La Prisma No, no No me digas La Prisma De Prisma De Fénix Lo tengo que decir La Fénix Es la Fénix Es súper vieja Es Prisma La Prisma Y Mirach No está en el 2 para 2 Y te ha pensado La anterior pregunta No, no ¿La marcamos? Sí Prisma Correcto Farfa Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a la quinta pregunta Que si la aciertas Ya te asegura El primer premio Que es el Flipknight Doppler Vamos Bueno Tú no sé cuánto juegas en Steam En Counter Strike Pero sabes que hay un día Que siempre se caen los servidores de Steam Porque actualizan y hacen cambios ¿Sabrías decirme qué día de la semana se caen? A Lunes B B Martes C Miércoles O D Jueves Los martes de mantenimiento El clásico Uy, se cayó Steam ¿Seguro? Sí Es la pregunta Te lo digo Porque es la pregunta Para asegurarte el cuchillo O sea Vos me decís Los martes Los martes Siempre Acá por lo menos en Argentina Siempre se cae todo ¿Entonces la marcamos? Yo te lo digo por ti ¿Por qué me pones este precio? Sí, marcala Tiene que ser el martes Lo has picado Correcto, Parpa Ya tiene que ser el Flipknight Doppler Asegurado Ay Tocho Muy buena, Parpa Muy buena Bueno Ya has llegado a la quinta ¿Estás seguro? Claro, hay que ser cabrón Coño Yo no te quiero regalar dinero No te jode Bueno, Parpa Te comento A partir de aquí Ya tienes el Flipknight Asegurado A partir de esta pregunta Ya se complican Un poquito más las cosas ¿Vale? Como digo Me he portado bien Pero vamos a ver Farfa ¿Cuál es tu arma favorita? Creo que la M4 A4 Exactamente Es la P90 Y ahora quiero que me digas ¿Cuánto dinero vale la P90? A. 2050 B. 2150 C. 2250 Y D. 2350 La D 2350 Yo le he darado una vuelta Farfa ¿Tienes dos comodines? Ay, me hiciste poner en duda ahora Entre 2.250 Y 2.350 A no saber si la actualizaron Yo lo estoy buscando Yo lo estoy buscando Por si acaso Que ya con tanta cagada Hijo de puta Ah, Dios Ahora me hiciste poner en duda Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento A ver Que lo voy a ver un momento Que vas a reconfirmar tu teoría Ah, a vos también te agarró la duda A vos también te agarró la duda La cara que lo dice Creo que la he cagado Pero bueno Que seriedad en este programa Sí, sí Como ves soy muy serio Muy serio Entonces ya viendo Revisando las respuestas Farfa ¿Estás seguro que es 2350? Sí, estoy seguro Correcto, Farfa Correcto, correcto, correcto Y nadie sabrá Si le atendían mal O bien Ahí se queda Decidle en los comentarios Gana Black Bueno, Farfa Se nota Que la P90 La manejas mucho Así que Lo que me gustaría saber es ¿Cómo manejan Los grafitis De los mapas? ¿Bien o mal? Los grafitis ¿Qué serían? Los sites No No, los grafitis Los grafitis Se ponen Cuando hay jugadas espectaculares Aquí hemos pillado A Farfa, chicos y chicas Porque vais a ver Ahora mismo Una imagen en pantalla Farfa La está viendo Y esa imagen Pertenece a una jugada Pero no soy tan cabrón De preguntarte ¿Quién hizo esa jugada? Sino ¿A qué mapa Pertenece La imagen Que está viendo en pantalla? A, inferno B, K, C, Mirage D, Dash, 2 Mira Por los guantes Y por la pared Te puedo decir Que es inferno Vale ¿Y qué? ¿Y qué? La marcamos Está pesando en alto Inferno Inferno Sí Pertenece a inferno Marcarla La marco ¿La marco? Vale, vale Yo la marco Farfa Inferno Joder, me sabe mal Vas muy bien Siento decirte que Es correcta Farfa Es correcta No te preocupes No te preocupes Pocho Me dio cuenta El guantecito Y ese y caldero Ahí creo que es La entrada A medio ¿No? A B A banana No, no Que pollas Speed Speed Te van a haber puesto Solo la imagen Bueno Farfa Sé que te gusta mucho El competitivo Y sé Que eres muy fan De Astralis ¿Vale? Hoy no Como bien sabrás Astralis Está muy cerca De conseguir 30 victorias Seguidas en LAN Más o menos ¿Vale? No sé el número Pero es por ahí Seguidas Y es Sí, sí Es una auténtica locura ¿En qué mapa Farfa? Bueno, ahora te voy a usar El comodín de la chamada Me parece Vale ¿A quién vas a llamar? Si se puede saber Al señor Pocho Gran conocido por todos Lo sabemos No sé quién es Dale, dale Lo tienes que poner Alta voz Y tiene un minuto Él para responder Bueno, minuto y medio Venga Estapando a la Monster Dale No Es Coca-Cola Porque son las 8 de la noche Si no Coe con dónde Puede usarla, ¿eh? Él puede usarla Yo le dije Cualquier cosa Te tengo voz de respaldo Pues se nota Que te ha hecho caso Si no tengo otra persona Pero no sé si va a estar Me está dando mucha pena Gracias Gracias Mi suerte Qué buen es tener amigo Farfa, ¿eh? Te dejo llamar a otra persona Si quieres No tengo amigo que fuera el 6 Espero que esté en su casa Vámona ¿Gasti? Sí Estoy con Black En quien quieres ser millonario ¿Vos no estarás en tu casa Para googlearme algo? Estoy en la facu, chaval No Bueno, aprovecha y pregúntaselo A lo mejor sabe A ver Astralis está cerca De las 30 victorias seguidas En LAN ¿En qué mapa? Nuke Astralis Es un equipo competitivo ¿Lo ubicas? Tengo ni idea Dile los mapas A ver Tidame algún mapa O sea El equipo competitivo Lleva 30 victorias seguidas Pero en un determinado mapa Está Nuke Inferno Overpass Os mireis 100% seguro que es Nuke ¿Por qué Nuke? Porque sí, boludo Bueno, te voy a Ojo Ojo, ¿eh? Se ha puesto gracioso la situación Dale la gracia Dale la gracia Bueno, gracias, Gasti A ver si funciona O sea Vamos a ver En este programa Hasta qué punto Farfá crea Sus compañeros y amigos ¿Qué hacemos, Farfá? Opción a Nuke ¿Seguro? ¿Ripié duro? Bueno, Farfá Primero es en la Marco Sí, sí Marca Nuke Ya está Vale ¿Cuál amigo tuyo Ese chaval? Sí, bastante Pero ¿Le ves por la calle? Al que voy a matar Es a Pocho ¿No? A este amigo ¿Entendés? Pues ¿Sabes qué te digo? Sí, sí, Farfá Cuando veas a tu amigo Por favor Invítale a una cerveza Porque es correcta Farfá Es Nuke Gabrón Cabrón Con suerte Pocho Bueno, Farfá A ver Te cuento la situación Pregunta número 9 Te queda un comodín Esta yo creo que la debes saber perfectamente La décima la dudo Pero te queda un comodín Así que Estoy con confianza ¿Cuántas veces usan las escopetas tú? Mucho o poco Debes en cuando para trollear Así que Pues debes saber entonces ¿Cuánto dinero da una kill de escopeta? Oh, shit A 400 B 500 C 600 Y D 700 Estoy en duda Entre dos Puedo usar el comodín 50-50 El último comodín que me queda Ya está A ver Si quieres, sí Sí, lo quiero usar ¿Entre cuál estás? Por curiosidad Entre 400 y 500 Vale ¿Le doy ya? Sí Le vas a dejar 400 y 500 seguramente Oh, shit C 600 D 700 Y ahora le ha explotado la cabeza Sí, sí, sí ¿Sabes qué? Me voy a arriesgar Hombre, no, es que no te queda otra Sí, sí Me voy a tirar Por la opción D Por la opción D ¿Estás seguro, Falfa? No estoy seguro Pero Estoy tratando de hacer ese recuerdo mental De cuando te aparece la platita ahí en la izquierda Mataste a un enemigo y recibiste X dinero Me suele bajar un 7 Depende de ti Depende de ti, tío Depende de ti, tío Yo te voy a dar de nuevo la opción de la duda ¿Estás seguro? Sí Lo has dicho con la boca, chica Lo marco Última oportunidad Dale, Black Bueno, ¿qué crees que diga? 600 Digo 600 Yo quiero que me digas 600 o 700 El próximo número que me digas es el que marco 600 ¡Hijo de puta! ¿Marcamos? Sí, marca Soy demasiado bueno, gente Soy demasiado bueno Porque es correcto, Falfa, en 600 Porque ese peso Black fue demasiado bueno, en serio Es como Sí, pero también es juego psicológico O sea, también se puede entender como Sí, capaz la correcta era la 700 Igual que con lo de la P90 Igual Sí, sí, sí Eso es como Bueno, Falfa Esta es la pregunta más importante de todo el programa Porque es la que te va a dar pie a tener un carambí de más de 800 dólares O de quedarte con el Flipknife Que aunque a su comparación sea una puta mierda, está bien Así que, Falfa ¿Tú sabes de pin este CSGO? Algo Me encanta tu respuesta Meramente ¿Cuántos pines? O sea, ¿cuántas series de pines hay en CSGO? Como ya ves, hay distintas series, ¿no? ¿Cuántas hay en total? O sea, ¿vos decís del pick-em? No O sea, los pines de CSGO Sí, sé que está el de... No tiene nada que ver con el pick-em Por ejemplo, el pin de World Cup de Clutch Ah Pues eso, eso pertenece a una serie Sería como cajas, vamos a decirlo así Claro No tiene nada que ver Está una serie, otra serie, tal ¿Cuántas series hay en total? ¿Cuántas series? A2 B3 C4 O D5 Y aquí no hay comodín Aquí te juegas un carambita Encima que lo pago yo Así que, Falfa Di lo que quieras Cuando quieras Creo que acá Ripiamos duro Pero bueno Cuatro ¿Seguro? Sí ¿La marcamos? Sí Marcada está Estoy contento, Falfa ¿Por qué perdí? Porque ibas muy bien Parecía que si ibas a llegar al carambit Pero la cagaste, Falfa La cagaste ¿Cuántos eran? Quiero saber Cinco ¿Cuántos tres? Si era cuatro, era cinco ¿Tres? Ah Tres Hay tres Pues nada, Falfa Ha estado muy bien Yo por lo menos me he hecho una hoja de risa ¿Te lo has pasado bien? Eh, sí Porque algo O sea Igual de hacer un video Después de tanto tiempo con vos Es como que me llevo algo Y encima me cago un poco de risa Por el tema de Los inconvenientes Y que la primera Ya tuve que usar un comodín Bueno Eh Ahí te has quedado, eh Poca gente va a poder decir eso Tú lo vas a Cuando te vea la gente en la calle Sí, orgullosamente Yo soy un comodín La primera Porque tengo los juegos así grandes Vosotros no porque sois putos Así que nada, chicos y chicas Os dejo como siempre El canal del invitado en la descripción Farfa Pasaros porque vais a reír un montón Si queréis que haga más vídeos con él Decidme cuál Que también nos lo comentéis muchísimo Despídate, tengo Farfa Venga, va Adiós, gente Por favor no me maten en los comentarios Un saludo Y hasta la próxima Che, chao Chau